Algunos se conectan por internet, pero por lo menos quisiera iniciar con un tema que ha sido de especial interés de compañeros diputados, que ha sido la renovación de nosotros y entonces las razones, los procesos que se han llevado a la sustitución, los mecanismos que pueden garantizar transparencia en la compra. Entonces, quisiera que empezáramos una exposición de su parte sobre el tema y luego hacemos el cambio de ventana. Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, señores ministros e integrantes de la Comisión. Hoy me he acompañado al equipo de la administración del Instituto para atender esta computadora excesiva. El programa de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos, fue suscrito por el Instituto con el proyecto AMEDICS en el 2015. Ese convenio solamente fue suscrito bajo otra administración, otra junta directiva. Y desde el inicio, desde el inicio de esa junta directiva, la intención de contratar mediante ese sistema de Naciones Unidas fue agilizar varios procesos que el ICCS no tenía implementados. Y que parte de los compromisos que tuvo la Oficina de Naciones Unidas con el Instituto fue no solo apoyar, sino trasladar los conocimientos y fortalecer capacidades. Desde la anterior junta directiva se les había manifestado que obviamente la intención de tener la Oficina de Naciones Unidas no era tener un acompañamiento permanente, sino únicamente era que fortalecieran las capacidades, nos enseñaran lo que era necesario, se facilitara la creación de procesos y se han adoptado esas políticas en el Instituto. Y no es que no haya no renovación, sino que el convenio llegó a su término, y a su término cumplió en su mayoría los objetivos deseados. Pero obviamente tenemos una ley de contrataciones y adquisiciones, que es por la cual también nos regimos el resto de las adquisiciones, y estamos implementando esos procesos de compra. Es más, desde la anterior administración, la anterior junta directiva, en la que ya presidió hoy en nuestro momento. Entonces, yo quisiera dejar el uso de la palabra al equipo, porque hay aspectos técnicos que podrían ser relevantes para mencionar, y yo creo que cuando se les hizo llegar en su momento unas consultas, unas preguntas, ya se les hizo llegar la respuesta de las preguntas esas, sobre las cuales creo que atendimos prácticamente todo. Entonces, ustedes tienen la respuesta de que pueden dejar al equipo técnico. ¿Por qué? Porque la junta directiva, una vez se apruebe el convenio, delega la gestión de la administración en el Consejo de Dirección Permanente, que lo integra un miembro de la administración y los delegados de la administración. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente de Ix. Yo sí quisiera que, antes de pasarle a los técnicos, ustedes nos explicaran cuál fue el análisis y los temas con los cuales ustedes decidieron no renovar este contrato con el OPS, cuando dentro de todas las memorias que Ix traía, venían cada año con más ahorro en lo que era compra de medicinas y en lo que era todos los servicios que usted está mencionando. Entonces, si un programa funciona, sigue funcionando, porque en el momento en que no se renovó el contrato, ¿en qué se basaron ustedes como junta directiva para tomar la decisión de no renovar el contrato con el OPS? Porque aquí tengo los datos de las cantidades que se estaban ahorrando, y eran varios millones de quetzales. Entonces, yo quisiera que usted me explicara, como presidente de junta directiva, ¿en qué se basaron ustedes o cuáles fueron los temas que pesaron para la no renovación del contrato con el OPS? Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Parte de, pues definitivamente, como les comentaba hace un principio, la gestión y la dinámica de la gestión y la comunicación con Naciones Unidas es eminentemente nuestra. Es un consejo directivo permanente que es el que hace todas las gestiones. Yo, en el tema de los ahorros, es un tema que precisamente son parte de los datos que tenemos recabados en la administración, que fueron parte de los análisis que fueron puestos a disposición de la junta directiva, sobre la base de lo cual no se decidió hacer una prórroga. Pero principalmente es por el tema que, en su mayoría, el convenio no tiende a ser un convenio permanente. Y las gestiones que se han hecho en la intervención de mercado por las compras consolidadas, por ejemplo, que antes no se hacían compras consolidadas. Es cierto, el programa enseñó a hacer compras consolidadas, a llevar un inventario consolidado en todas las unidades para que no tengan precios distintos en distintas unidades, justificando que si por la distancia, que por la existencia, que por el volumen. Entonces, hemos emprendido también esas acciones. Y las propias adquisiciones que ha hecho el Instituto han revelado que con la experiencia trasladada de los equipos de trabajo, hemos podido también nosotros, desde el Instituto, aplicar una ley de contrataciones, hacer esas compras consolidadas y que viene un mercado en mejora de los precios, precisamente para la adquisición de medicamentos. Entonces, aquí estamos hablando del componente de UNOPS, que es el tema de los medicamentos, que es AMEDICS. Y el servicio de AMEDICS. Entonces, son parte de los datos que, yo como insisto, fueron puestos en conocimiento, pero para no incurrir en alguna conjunción, creo que sería oportuno, considero oportuno, con el permiso del señor presidente de la comisión, que la administración y el equipo que participa permanentemente en eso, pueda darle las aclaraciones pertinentes. La decisión, en el último caso, es de la justa directiva. Así es. Y es tomada en base a criterios que se hayan trasladado... Por parte de la administración. Por parte de la administración. ¿Cuáles son los criterios técnicos? Eso es lo que quiero saber. Veníamos de años... Veníamos de saber los criterios, pero luego también, creo que no, se hizo el contrato con UNOPS y se ganó una credibilidad de transparencia en la compra. Entonces, cuando no se hace una renovación de algo que ha creado apariencia de la transparencia y mejora en las adquisiciones, pues es cuando se nacen inquietudes de por qué se está dejando de hacer algo que funcionaba bien. Muchas gracias, presidente. Por eso es que quisiera yo también darle la palabra al equipo. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Es depende de cómo se trasladen los datos. En cuanto a los ahorros, creo que es importante que se conociera un punto de vista, que se conozca el otro punto de vista. Hay un tema de transparencia que obviamente se invoca mucho en los medios. Pero resulta que nosotros, para tener acceso a los costos reales de todo el gobierno de las distintas operaciones, lo vamos a tener hasta ahorita, que sea la liquidación. ¿Por qué? Porque todos los procesos de adquisición que se levantan por medio de la plataforma de Naciones Unidas no son auditables por el Sistema Nacional de Contraloría ni nuestro propio sistema de auditoría. Toda la plataforma de adquisición es la plataforma de adquisición de Naciones Unidas. Entonces, hemos tenido nosotros requerimientos donde los que quedan expuestos para rendir, para los que les piden explicación, y no tenemos los componentes, los expedientes, los procesos, las autoridades de Contraloría es a la administración y la administración no tiene acceso a eso. hasta que se concluya el programa. Pues creo que cuando hablamos de transparencia es bien importante que pongamos en contexto que aquí en Guatemala, para poder todos tener conocimiento como Nacional, si no lo que te vas a un batido, de lo que son otras adquisiciones están las plataformas que son de acceso público. Y es plataforma de acceso público, en los procesos de adquisición solamente se sabía que había un proceso de adquisición, pero no se podía dar seguimiento a todo lo demás. No se podía dar seguimiento a todo lo demás. Entonces, también son situaciones que en algún momento se comprometen la restricción de cuentas institucional, especialmente a la administración. Y por supuesto, viene a recaer en la Junta. Entonces, con el ánimo de verdaderamente generar transparencia en los procesos, de la mano, los procesos de adquisición que llevamos, que llevamos en su momento, el Instituto también hizo sus ejercicios, y desde que se suena la administración, la presidencia, hemos llevado a cabo varios procesos de adquisición, y eso nos parece que hemos tenido especialmente resultados laborales con los componentes que se han ido incorporando al proceso de adquisición, y especialmente los procesos que son transparentes. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que siendo parte de una Junta Directiva, además, presidiendo una Junta Directiva, es importante que los técnicos estén dando todos los datos necesarios para la toma de decisiones, pero al final, quien toma la decisión es Junta Directiva. Y por eso es que nosotros queremos hablar con el presidente de Junta Directiva, porque realmente vemos que, como usted dice, parte de lo que se pretendía con este contrato de UNOPS era trasladar capacidades, pero vemos que la mayor parte de las personas que trabajaron en los puestos claves de compras, en los puestos claves de todo lo que UNOPS estaba haciendo, fueron cambiadas de puesto, ya no están en sus lugares. Entonces, eso nos viene a nosotros a mostrar que las capacidades que se habían alcanzado ahorita las tienen personas que nunca estuvieron trabajando con UNOPS, sino que se les volvió a dar todo un sistema distinto al de UNOPS. Pero entonces viene la pregunta, señor presidente, según la memoria de labores de ustedes en 2018, ¿ustedes habían logrado mantener un abastecimiento de medicinas con UNOPS por el orden del 92%? Mi pregunta es, ahora que ya no se cuenta con el apoyo de UNOPS, ¿cuál es el porcentaje de abastecimiento que ustedes tienen? con mucho gusto. Muchas gracias por la pregunta, señora Ayuntada. El año pasado, nosotros tenemos una presentación del PAI con el que se cerró el suministro y adquisición de medicamentos y abastecimiento en 2022, creo que lo traemos allá a la mano. Del universo de medicamentos, mantuvimos en 2022 abastecimiento por encima del 93%, en casos llegando al 95% y al 98%. Y de ese PAI de adquisiciones se van al 90%. Por medio del sistema de Naciones Unidas se adquiría el 20% de medicamentos. ¿Eso quiere decir? Disculpe, presidente, que según las figuras de labores del ICCS tenían el 92%. Eso fue en el 2018. Por ejemplo, actualizando, contextualizando a los mil nativos. El año 2022 lo cerramos con abastecimiento por arriba del 93% y a los picos del 98% de abastecimientos. Es decir, esas capacidades ya se están desarrollando en el instituto. Y es bien importante lo que menciona la diputada Marroquín que la administración pública es un sistema, ustedes lo conocen perfectamente, y el sistema debe de funcionar a partir de la institucionalidad, no de la gestión de un individuo. Y para poder fortalecer las capacidades del individuo se crean los procesos y las normativas que precisamente ponen los parámetros para que quien esté en un puesto ejecute las instrucciones y cumpla los objetivos de manera precisamente con el principio de legalidad que se puede hacer solo lo que la ley termina. Entonces, van a haber cambios de personal han habido seguramente y seguirán habiendo, no porque se les desplace, no porque también mucha gente también tiene derecho a mirar a otras oportunidades que posiblemente topan en nuestras instituciones. Pero lo que se garantiza es que la normativa y el procedimiento ya se encuentren institucionalizados y eso debe prevalecer porque no se puede depender del ser humano, se tiene que depender del proceso de la institucionalidad que es lo que estamos defendiendo. Presidente. Gracias, presidente. Yo comparto la pregunta que hace la diputada Palomodi, pues si se venía hablando bien de UNOPS durante los últimos años, uno esperaría una discusión un poco más seria en la Junta Directiva de por qué sacarlo y de lo que usted ha podido compartir hoy acá de por qué deciden no seguir con UNOPS, yo entendí que según usted lo que dijo es que no es cierto lo que dicen los medios de todas las ventajas de UNOPS. Dijo también que UNOPS no es auditable y que no es por la contraloría y que los procesos de UNOPS no son públicos y que por eso deciden ustedes pues son las únicas razones que hemos oído de que no está UNOPS ya más con el instituto. Por cierto, usted dice que tienen procesos de abastecimientos superiores al 90% y con una visita muy sencilla de las vacunas de los niños uno se da cuenta que no tienen ni el 50% de las vacunas disponibles. Entonces el 90% no sé de dónde sacan ese número pero si vamos a ver las vacunas pediátricas para un niño es un verdadero fracaso. No hay ni la mitad. Puede ir a cuarenta y después vamos a la zona 11 a la zona 13 no hay ni la mitad. No sé de dónde pueden tener 90% de abastecimiento pero yo sí quisiera oír algo más presidente de por qué deciden ustedes sacar UNOPS porque lo que nos queda aquí la duda no sólo a nosotros sino a los medios es que sacaron UNOPS para poder hacer esas compras de 300 de 200 y pico de millones 100 millones en una sola compra en un solo medicamento que pareciera que querían sacar UNOPS para alguien dentro del instituto quedarse suciamente con ese negocio eso es lo que uno puede digamos sentir en el ambiente casualidad que ustedes hagan UNOPS y pum hacen compras millonarias que nunca se habían hecho en el instituto necesarios y claro que no se ve por ningún lado lo necesario entonces presidente ¿qué es lo que los motiva a sacar a UNOPS? quedarse ustedes con el negocio porque vea usted el fracaso de dejar fuera UNOPS siguen en Escuintla por ejemplo en el hospital Mula no hay modo que lo empiecen a usar ahí está pagan luz pagan seguridad usted ni una cama ahí adentro meses gastándose el dinero del instituto ¿qué beneficio? entonces ¿qué nos puede decirle a la población por supuesto a los afiliados a los que estamos preocupados porque se va es quedarse con el poder de firmar las compras para cosas que no no tenemos tan claro si van a ser ahorros o en beneficio de los afiliados ¿qué más hay detrás de decirle no a UNOPS? gracias presidente yo creo que era uno de los asuntos que fue ver una compra millonaria de un medicamento creo que era a Probel o a Probel creo que para la presión alta 200 y eran 200 y pico de millones en un medicamento de ese tipo 10% eso fue parte que despertó el interés en ver cómo se estaban desigiendo las compras y qué fiscalización había una vez ya no se contaba conmigo vamos a empezar por partes a ver muchas gracias por la oportunidad de expresarme yo no estoy diciendo que sea mentira lo que publican los medios lo que estoy diciendo es que hay una versión y que se nos permita comentar de otro lado primero segundo por supuesto que han habido adquisiciones por parte de nosotros y también ha habido adquisiciones por parte de nosotros a lo largo de todo este tiempo el abastecimiento nuestro sistema de bodegas es un sistema de inventarios centralizados entonces es un porcentaje de los abastecimientos y por supuesto que van a haber días en los cuales haya o no haya cierto medicamento todo es imputar a la administración cuando es imputar a la administración se confiere en las audiencias y se dejan las responsabilidades pero también pasa que hay medicamentos de los cuales no hay del mercado que por la cadena de suministro que por la existencia y el proveedor nos queda mal a pesar de que nosotros pasamos con el instituto y por supuesto que le pasaba al sistema de las audiencias unidades ¿por qué? porque eso es depender de un tercero gente que muchas veces se compromete se les acudide con el evento y después se encuentra y entonces alguien ya sabe que para esos procesos están las normas y las azules respectivas pero el sistema el sistema que tenemos nosotros en control sí nos ha dado las cosas no es que estemos sacándonos el convenio tenía un plazo y se cumplió y al cumplirse es la evaluación que se hizo de que entonces las capacidades que se han transmitido en su mayoría han sido muy bien recepcionadas y ya han tenido las cualidades institucionales para poder ejecutar ciertos procesos que los estamos implementando obviamente con las limitaciones que establecen también de los tiempos los plazos y los números de la ley de contrataciones eso verdaderamente hubiera sido el eje de cambio y desde aquí de legislativo seguramente podemos trabajar en esta comisión a la que corresponda iniciativas que verdaderamente nos ayuden a mantener sistemas de abastecimiento en el sistema de salud en eso he escuchado muchas propuestas pero sería muy interesante que por ejemplo la ley de adquisiciones o proceso de adquisiciones sea distinto adquisición de medicamentos insumos vitales para mantener la salud de la cual depende la vida del ser humano distintos al proceso de adjudicación de carreteras de infraestructura inclusive la infraestructura hospitalaria debiera tener un proceso distinto por la prioridad que se tiene en cuanto a la garantía del derecho humano de acceso a la salud y sobre esas prioridades eso era un ops y eso era un ops y usted lo cortó sin embargo no podemos depender siempre de estar de la mano de un agente extranjero ¿por qué? porque insisto en el mismo el proceso de auditoría y de medicación de la notaría no alcanza de su médico va a alcanzar hasta ahorita que sea de aliquillazo que no ha terminado en el tema que menciona el señor presidente el presidente del diputado es un tema bien delicado que para nosotros el instituto generó mucha preocupación y lo sigue generando que es el tema que nos obliga con una sentencia judicial a hacer adquisiciones esa adquisición de ese medicamento se deriva de una orden de una sentencia de un amparo el equivalente del costo por persona por supuesto que hablamos del hormonal el equivalente del costo por persona es una ruta de 265 que sales al mes por paciente del suministro de este medicamento 265 que sales al mes pero hay otros medicamentos que también en el instituto lo obligan a comprar mediante amparo que vulneran la autonomía en determinado momento y que nos obligan a erogar por paciente cantidades sumamente más elevadas en adquisiciones mensuales y al año para preservar la vida de los pacientes obviamente que el instituto tiene a veces alternativas teatricas para los tratamientos pero no siempre al azar y entonces esas órdenes judiciales son las que doblegan muchas veces los procesos de adquisición la junta directiva se vota porque nos comina un juez pero sin estar de acuerdo con la instrucción porque no queda otra que si no no significa la conclusión entonces ese proceso de adquisición de ese medicamento no fue que saliera cuando terminó el NOX el proceso de adquisición lleva varios meses desde que se modificaron los amparos para poderlo llevar a cabo así como los procesos que se que los medicamentos mediante procesos judiciales órdenes judiciales ahora había una sentencia dirigida a ese medicamento porque los medicamentos para encontrar depresión hay una variedad enorme e incluso necesita frecuentemente ajustes y cambios porque no se mantiene estable la presión alta entonces por eso para sí es escandaloso concentrarse en uno de los medicamentos en la compra de la presión por esa cantidad de millones de exámenes en efecto señor presidente así como ese lamentablemente hay varios amparos que combinan y aperciben al instituto a comprar medicamentos por marca y doblegan entonces el proceso hay que atender el requerimiento judicial porque si no advierten los tribunales que certifican lo conducente pues hay procedimientos que se tienen que cumplir y a ver y no son de ahorita son procedimientos que es una práctica que viene desde hace más de 20 años por eso es que se tenía un observo y no y no si hay sentencias que obligan algo que vulnera la autonomía del instituto lo que debería hacer un instituto es no acatar la sentencia y denunciar la violación de la autonomía que es una protección constitucional y que valdría la pena incluso hacerlo y someterse a los ciudadanos en defensa de la autonomía del país porque no se podía aducir puede ser que hay también la decisión de que no se puede no se no se deben ni pueden cumplir órdenes ilegales y sentencias que vulneren la autonomía del índice de ser defendida por el instituto aún acudiendo a las instancias judiciales y más allá de eso señor presidente no solo eso es cuestionar también el proceder de por qué se siente no sé si obligado un tribunal constitucional a otorgar un amparo bajo circunstancias dentro de las cuales hay un médico particular que prescribe un medicamento y el paciente llega a solicitarlos o por qué en determinado momento no se toman en cuenta las opiniones de nuestros médicos institucionales en cuanto a los tratamientos con medicamentos alternativos hay unas situaciones bien complejas y claro que tomamos nota de todo y hacemos las defensas férreas en nombre del instituto pero llegan muchas veces las consecuencias y de los no sé cuántos amparos nos llegan al mes o sea pero realmente es una situación y no es solo ese medicamento son varios otros medicamentos que lamentablemente tienen comprometido el proceso de decisión en aras o garantía de sentencias de amparo que dicen preservar la salud y la vida de los pacientes amparados gracias presidente yo si quisiera que en el acta de hoy mandáramos una nota a la presidencia que nos envíe porque tomaron la decisión según ellos es legal de comprar el 100% del producto este que usted mencionó de las marcas amparadas porque los amparos terminan siendo para una persona que va a decir que su derecho a la salud está siendo violado y se ampara a una persona es más cuando el instituto hace estas compras las compras terminan siendo justificadas con la cita del amparo respectivo y aquí dijeron ahora compremos todo como que si todos los pacientes estuvieran amparados por supuesto a un sobreprecio que llora sangre para el instituto 10% del presupuesto de compras de medicamentos digamos que ustedes tienen destinado que sea para un solo medicamento completamente irresponsable creo que ningún gerente o presidente del instituto se había animado a hacer una sola compra de más de 200 millones de quetzales como que algo urgía urgía sacar un OPS urgía meter una compra de ese tamaño no sé espero que la urgencia pues no sea la que muchos pueden estar pensando pero no es solo el caso vea usted presidente el abuso que están haciendo por ejemplo de la pirfenidona creo que van por 30 millones de quetzales que están comprando usted dice que sus médicos dentro del instituto pediatras recetando pirfenidona médicos generales recetando pirfenidona se dice es terrible y van a los amparos y ahora lo que es peor para los enfermos renales están amparando una medicina cubana no sé si ya lo han oído terrible ahora solo falta que con un amparo o en base a un amparo ustedes decidan comprar el 100% de esos medicamentos a esa empresa cubana este es libre la línea entonces yo presidente lo que quisiera saber es si es legal o en que se basó el presidente o lo que vino a decir acá de que el 100% de los medicamentos los van a comprar como que estuvieran todos amparados y eso no es cierto bien dice usted hay distintas marcas que se utilizan pero aquí pareciera que la urgencia era comprarle a un proveedor una misma entonces queremos ver si eso es legal porque y también si nos puede mandar la presidencia esa defensa que han hecho que si se han opuesto a algún amparo que si han hecho algo en contra de eso o parece que ya son parte del negocio de los amparos porque los amparos es un negocio terrible que ustedes lo tienen que enfrentar gracias presidente gracias y efectivamente tocando un poco sobre el mismo tema si uno va a Liz y antes de ir a la farmacia que pregunten si uno está amparado o no para ver si dan genéricos o de marca es una pregunta que no puede ser aceptable yo también y que tienen que haber una respuesta y acciones legales por parte de Liz en defensa de la autonomía de de la salud financiera primero intentan dos cosas primero garantía de transparencia en los procesos de compra y luego una defensa de la institución contra esta práctica que se ha vuelto un absurdo lo de los amparos para ver que medicina se le da a una persona si está amparada no que me produce un escándalo en que eso pueda llegar a ese nivel no estoy hablando de quien es el culpable pero si el instituto debe de concentrarse en una defensa y en denunciar amparos que pueden algunos cesar con buenas intenciones y otras provocar un mal funcionamiento de la institución y de la salud sí por supuesto yo creo que que es un tema recurrente en las instituciones que hemos tenido en la directiva de instituciones en la administración normalmente la creaza fea de los intereses del instituto y por supuesto que se hacen desgracias y por supuesto que estamos pendientes del seguimiento de las circunstancias porque hay muchas oportunidades en las cuales a pesar de los argumentos certeros científicos técnicos y legales que se pongan a disposición del tribunal por temor de preservar la vía y así lo manifiestan la salud prescriben por persona y luego los temas de que se presume de que hay otras cosas la verdad que eso sí es adelantarse demasiado a los hechos y eso es presumir cosas que no se están diciendo pero cada quien con su opinión y el tema interesante es que durante la vigencia del convenio con los del proyecto de Amérix uno nunca se quiso hacer cargo de atender las adquisiciones de los productos amparados o sea ellos solamente eran los procesos de compras de los otros si es así de su manera uno nunca aceptó el requerimiento de hacer los procesos de adquisición de los productos que eran amparados entonces obviamente le tocaba afrontarlo al instituto no ahorita le ha tocado al instituto a lo largo de toda la historia de estos procesos nos toca que asumir la responsabilidad no entera un cuerpo colegiado y está advertido por un proceso legal de un amparo tomar las decisiones en su momento con las consecuencias que eso implica y es interesante porque a pesar de que es un producto amparado los amparados son los productos amparados que no son ya que solo por amparo no tendría la facultad porque así dicen las doctrinas de los amparos de salir a hacer las adquisiciones sin hacer publicaciones ni nada sin embargo por política de transparencia del instituto se vela porque aunque sean productos amparados siempre se levantan procesos de adquisición en la plataforma de cuenta de compras es ahí de donde por qué el señor diputado dice que se sabe que es un producto amparado porque cuando se levanta el evento de adquisición se advierte de que es un producto que estamos adquiriendo por orden inicial eso es el proceso de transparencia poder poner en conocimiento la población a los que estamos en los puestos ¿verdad? Gracias Presidenta Bueno de todas las explicaciones que usted ha dado yo creo que más que convencernos más dudas nos dejan pero bueno yo lo que quisiera preguntar es dentro de la mi función como miembro de la Junta de la Comisión de Finanzas he aprendido muchísimo de las finanzas públicas la verdad era que yo no no conocía muchos de los datos que he ido aprendiendo poco a poco para poder entender el presupuesto general del Estado pero si algo me di cuenta yo y le voy a hablar del Ministerio de Educación porque ese es mi fuerte que cuando se quiso realmente hacer piñata del Ministerio lo que se hizo fue crear unidades ejecutoras cada unidad ejecutora tiene la posibilidad de hacer sus propias adquisiciones sin importar que están comprando las otras unidades y yo le he dado ya mal que son los grandes bolsones los que tienen las instituciones en esas unidades ejecutoras y por eso llama la atención que LICS tiene 124 unidades ejecutoras con 124 unidades ejecutoras lo que sucedía con UNOPS era que se centralizaba mucho la compra con esto bajaba el precio de las unidades de todas las medicinas y no solo bajaba el precio para el ICCS sino también bajaba el precio para el público en lo privado porque ustedes son una base para los precios que se están dando en la CAE e igualmente para las adquisiciones que hacía el Ministerio de Salud ahora si esas unidades ejecutoras tienen la libertad de hacer lo que están haciendo hoy ha ido aumentando en estos meses realmente el costo de la medicina que antes comprar una con ustedes en este momento y haciendo un comparativo de al menos 100 medicamentos de alto valor económico con precios obtenidos por el ICCS versus con el de UNOPS en los últimos años podemos ver la gran diferencia entonces lo que estamos hablando aquí es de economías para el ICCS como repito se perdieron por supuesto que ahora se perdieron pero iban en el rango de más de dos mil millones de pensales y actualmente eso se perdió o sea que el afiliado está pagando más por la medicina hoy que cuando lo tenía un OPS entonces si llama la atención y por eso es que tal vez soy mujer y pienso en la economía de mi casa yo no me voy a ir a comprar a comprar un supermercado de X marca sabiendo que voy a pagar muchísimo más de mi presupuesto yo me voy donde me dan la misma calidad me dan más eficiencia y por supuesto menor precio que era lo que pasaba con el OPS entonces si no hay una relación lógica en cuanto a por qué X no renovó el contrato con un OPS no la hay y también vienen a mi mente cómo es que ha funcionado esta junta directiva porque le está quitando la posibilidad de tener a los guatemaltecos una medicina más barata y fíjense que hablo de todos los guatemaltecos porque ustedes marcaban ese estándar de precios y ahora usted oye las quejas que son usuales entre todos los afiliados del mal servicio que da el IX la cita dentro de seis meses o se murió o se murió por lo privado porque definitivamente si yo llego por una enfermedad que necesito inmediatamente medicina me dan seis meses de cita ese es uno por otro lado también hay hospitales como el de la zona 9 donde las ratas caminan por el hospital ¿cómo es posible que en un centro de salud las ratas caminen por los hospitales? ¿ahí usted a los baños de la zona 9? ahí la vergüenza central y es un centro de salud entonces esos ahorros que podrían haber tenido como un óptimo se pudieron haber invertido en las instalaciones que hoy tienen que sufrir los afiliados y por otro lado con el señor gerente estuvimos hablando de este tema sobre un acuerdo donde ahora todas las empresas tienen que contribuir que son dos con dos o tres con un empleado y entonces hablábamos de la situación que eso es para el IX ¿tiene el IX la capacidad para cubrir a todas esas personas? no porque yo he ido a hacer rotas y veo las colas de las personas aquí el diputado Álvarez decía que Escuintra está cerrado ¿te entendí bien? y la fuerte nueva va entonces ¿dónde van a tener a todos los afiliados que ya están pagando? o sea ustedes cobran más porque hay más afiliados pero el servicio es menor y el costo de las medicinas si no es mayor ¿no le parece a usted que es un poco extraño una economía o una administración así si ni en su casa usted la tendría? esa es mi pregunta señor presidente señor presidente muchas gracias gracias por comentarios tomo tres tomo tres puntos y me gustaría también ceder la palabra al equipo técnico para ampliar compras consolidas precisamente fue uno de los temas que yo mencioné al inicio que es una de las prácticas que se trasladan son parte de los de las capacidades que se tuvo con la experiencia en la implementación del programa y es de los compromisos que tenía un OBS de trasladar capacidades hablamos del sistema de inventario centralizado de todas nuestras unidades pero precisamente esas compras consolidadas no se dan solo con el negocio se dan presente a nivel institucional que es lo que les explicó aprendimos a comprar de esa manera el instituto aprendió a comprar de esa manera y no por la persona sino por la institucionalidad se hacen compras consolidadas de las necesidades y se levantan necesidades de medicamentos de insumos de todas las unidades para poder hacer un proceso único para poder suministrar y abastecerlas a todas las que tengan entonces ya se está haciendo por parte de la institucionalidad se puede ver perfectamente en la plataforma de Guatecompras donde dice compra unidad requiriente y aparecen todas las unidades y todas las que necesitan el quisiera que eso ampliara la administración modular es descuente es un tema complicado de veras totalmente de acuerdo cuando yo entré a la presidencia porque es complicado o sea está el convenio porque ese es otro convenio esto es siempre el señor de San Jens pero cuando entré a la presidencia a mí me indican en mi conforme ejecutivo la presidencia se ha compromisado y uno se hace a las monulares para cubier y quiero entregar en tres meses el compromiso del sistema nacional de menos fue entregar en tres meses esta es la fecha porque no se ha podido recepcionar ¿por qué? porque no se termina hay recepción parcial se me informaron porque son de fiencias administrativas solo aún se está funcionando desde mayo del año pasado y tiene ahí varios programas así que no ha sido posible recepcionar que no lo termina entonces son parte de las situaciones que también entiendo yo que se estarán despachando a través de los CDPs con un off para irlos sacando adelante esos ahorros si los ha tenido en los procesos de compras consumidas es más se desarrolló un sistema de generación de PAC oa que es un sistema controlado un sistema de una plataforma digital donde cada unidad va subiendo sus necesidades a lo largo del año para que cuando se empiece a elaborar el programa para la elaboración del presupuesto se tengan consolidadas las necesidades de todas nuestras unidades si hay una visualización de los procesos que deben de hacerse de adquisición para proveerles a las unidades que tengan necesidades similares entonces es un tema que si se está viendo yo quisiera simplemente señor presidente para ampliar las respuestas a la señora diputada si me puede acompañar el encanto técnico del señor quien es un sugerente para que puedan ampliar sobre los temas consultados por la señora diputada muchas gracias buenos días señor presidente de la comisión señores diputados un gusto entender la situación y por supuesto responder a sus cuestionamientos realmente tengo una serie de anotaciones acá realmente estaría preguntando si empiezo sin embargo hay un tema que no se ha considerado en todo el tema de las economías que ustedes mencionaron y es realmente lo que nos cuesta a nosotros como institución poder tener acceso a que un UPS pueda participar dentro del instituto y son los honorarios que ellos deben como el famoso FI obviamente cuando se hace el análisis de cuánto costaba una medicina versus el año pasado nunca se mete o nunca se incorpora el insumo del FI y esto realmente son cantidades mensuales de hecho solo en el tema de Infraíz de hecho el señor diputado Álvarez cuestionaba precisamente hace un año el modular de zona 11 y cuestionaba un UPS que porque un UPS cobraba prácticamente 3.5 millones de quetzales y honorarios mensuales y el modular estaba ahí detenido es precisamente eso lo que el diputado Álvarez mencionaba todo ese tipo de situaciones son las que el señor presidente habla del análisis técnico que nosotros estamos haciendo nosotros estamos concentrando una serie de situaciones y no es de que uno no se vaya o no le vayamos a renovar el convenio sino que simplemente queremos parametrizar características diferentes y características que ustedes mismos nos han dicho a nosotros que deberían estar incluidas en un nuevo convenio si es que este se llega por ejemplo en el tema de diálisis que es un sistema que Naciones Unidas apoyó durante los últimos años al instituto ese sistema el instituto lo tiene por su propia cuenta a partir del mes de marzo al día de hoy no hemos tenido una sola queja por algún afiliado por la falta de servicio es decir el componente del fortalecimiento de las capacidades del instituto fue un componente que si se cumplió y hoy por hoy el instituto tiene la capacidad de poder resolver por sus propios recursos por sus propios medios con gente institucional contratada en el renglón 011 que si tiene una responsabilidad del fisco que si tiene una responsabilidad ante el ente fiscalizador que es la Contractoría General de Cuentas y donde nos pueden contar las costillas totalmente en el tema del fortalecimiento de las capacidades esto ya se dijo pero me gustaría subrayarlo no es a las personas UNOPS y lo digo porque yo estuve presente durante ese proceso fortaleció el procedimiento de las adquisiciones dentro del instituto por ejemplo hoy contamos con una unidad de inteligencia de mercados ¿cuál es la función de esta unidad? precisamente establecer hacer un estudio de precios a nivel nacional e incluso a nivel internacional para establecer un parámetro de compra y ellos son los que dan el factor que pide el precio dentro de una licitación o una cotización incluso queremos meter por ahora las compras directas también que lamentablemente las compras directas escapan de la posibilidad de que la administración central pudiera tener el control porque esto se hace a nivel de las unidades circuitas pero de igual manera queremos avanzar en esa línea entonces ese componente nos permite hoy en día nosotros como institución tener la posibilidad y la capacidad de poder hacer las compras consolidadas bajo una metodología adquirida y esta metodología pues tuvo su costo como les digo 3 millones de quetzales al año de monorario o sea es lo que nos costaba hoy podríamos decir que ya no tenemos ese gasto en el tema de adquisición de medicamentos pues es el 20% realmente lo que UNOPS adquirió del 100% de las medicinas el 90% del abastecimiento prácticamente se hizo con las capacidades del instituto porque UNOPS solo atendía un pedacito de ese par por supuesto si las tuvimos una de las grandes ventajas con UNOPS es de que no utiliza la ley de contrataciones y adquisiciones del estado y que no necesita las famosas juntas de licitación recordemos en que momento UNOPS llega a la institución el instituto tenía en ese momento aquel evento paradigmático expisa donde todas las juntas de licitación que se nombraban prácticamente desistían de poder participar y ese desistimiento lo hacían incluso a nivel de una renuncia se iban de la institución entonces el instituto elevaba todas todas sus compras por la ley de la licitación como los cambios del 5792 de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado y todas allá entonces ahí fue donde en ese momento no se entró a participar porque ellos no utilizan la ley de contrataciones y adquisiciones del estado lo cual un momentito perdón señor gerente esa historia la conocemos y sabemos precisamente que por la corrupción anterior y las juntas calificadoras y lo que hacían las juntas fue que entró UNOPS y si con el 20% de las compras del IX UNOPS tuvo esos grandes ahorros imaginen que hubiera pasado si esto sigue creciendo o sea yo si creo que la historia la conocemos y sabemos por qué y estamos en este momento aquí diciéndoles a ustedes por qué o cuáles son los argumentos porque usted me estaba dando argumentos por los cuales su NOPS sería estar ahí y ahora eso ya lo sabíamos sin embargo con esos argumentos que usted está mencionando ustedes decidieron o la junta directiva tomó la decisión de no renovar el contrato entonces yo si quisiera que por aras del tiempo nos concentremos en las preguntas que les hemos hecho porque el hecho de contarnos la historia ya la conocemos tuvieron presos a enfermeros y tuvieron presos a gente porque realmente hubo una malversación de fondos y entonces quién iba a querer estar en una junta calificadora donde ellos solo tenían que firmar porque los obligaban y si no no tenían el chance entonces mejor renunciaban porque estuvieron presos si no recuerdo era una enfermera que estuvo presa no sé cuánto tiempo entonces eso ya lo sabemos y por eso llamaron a un OBS porque la corrupción del Ix ha sido histórica entonces nosotros queremos saber si había un proceso que estaba mejorando todo el sistema de compras del Ix no se siguió avanzando esa es nuestra pregunta gracias presidente yo también tengo unas preguntas puntuales presidente que me gustaría que quedaran en acta y que nos las mandaran si las pueden contestar ahora la primera es de esos tres mil tres millones seiscientos mil que cobraba un OBS y el compromiso de hacer esto en tres meses ¿se le puso alguna demanda a un OBS por no cumplir? ¿pasaron o siguen cobrando los tres millones de quetzales por estar manejando o no han entregado el hospital de Escuigla? es decir ¿qué acciones legales tomaron contra este contrato por el mismo incumplimiento? también me gustaría al presidente que quedara en acta para mandarle a preguntar al presidente porque él dijo que en el tema de los amparos recurrentemente se analiza en junta directiva yo me he visto las actas de la junta directiva y jamás he visto donde digan analicemos qué hacemos en contra de tanto amparo que está drenando los recursos del instituto pues puede ser que no los haya visto todas entonces que le pidamos al presidente de la junta directiva que nos mande los puntos de acta debidamente autenticados de qué fue lo que se discutió en relación a los amparos porque ahí en la junta pues parece que solo iban a votar y a comer lo de la cocina que tienen y que la negó al inicio el presidente ahí tienen su cocina no sé cuál va a ser el menú de hoy presidente pero podemos llegar hoy a ver qué le van a hacer pero es de cena puedo llegar hoy sí o no presidente a ver cuál es el menú de la cena yo creo que hay cosas sumamente importantes que usted atiende señor diputado el tema de las discusiones es un tema que se ha tratado no solo en la junta directiva sino en varias juntas antiguas bueno me interesa la suya el tema de las herencias que hemos tenido de esas gestiones y todo lo demás yo sé que la señora diputada habla de los ahorros al final los mil millones de que sale son ahorros de los 150 millones son 250 millones ese es el tema que es importante que se desglose de parte del instituto en la buena gestión que se ha tenido en los ahorros presupuestarios para poder dar respuesta integrar la percepción que se tiene con la versión que se está a mí lo que se acaba de decir ahorita me parece genial y creo que tiene razón 250 millones de que sales al año si lo hubieran discutido ustedes en punta directiva era lo primero que hubiera contestado a los 2 mil millones que decía la diputada eso es más creo que lo discutimos una vez con el gerente en otra sesión pero como no lo discutieron nunca en punta directiva no tienen ni idea de cómo defender que quitaron el proyecto porque habían otros intereses pero eso ya digamos quedó claro pero presidente que quede que nos maten en qué puntos de acta han discutido defenderse de los amparos digamos en exceso que están ahí y por supuesto preguntaba también a la diputada si los baños algún día los han visto los de la zona 9 y esto desastre pues déjenme decirles que no creo porque tienen elevador privado es lo exclusivo de los señores que están acá tienen su propio chef su propia cocina ahí no creo que hayan ratas verá señor presidente no hay ratas dicen que aprendieron a comprar el presidente dicen que aprendieron a comprar pero no hay vacunas para los niños eso está clarito por supuesto se han esforzado en venir a mi despacho a mentir que si hay y vino la encargada de compras a decir que si hay no hay hay un tema que también es para mi importante lo que decía el presidente Rivera el gerente que es un gusto venir a la citación ellos no vienen aquí porque les da gusto pero los hemos tenido que citar muchas veces no le va a creer que le da gusto venir al gerente acá viene porque está obligado constitucionalmente y permítanme presentarles al malo faltista el licenciado Franco que creo que llevo unas 10 citaciones a mi bancada y no se ha presentado el sugerente usted no era Franco va pero usted no es se me perdió no es usted el más fuertista el fin me parece genial ese tema era de lo que queríamos oír 011 si tiene responsabilidades y espero que usted también y el gerente lo entiendan que tiene en cuenta no pueden estarle negando a los diputados los ingresos a los pisos del instituto simplemente para que no miren la cocina que también tiene el gerente ahí creo que son detalles importantes en aras de la transparencia que hoy vienen a presumir a decir que por eso sacaron un OBS porque no era fiscalizable tres policías tenían ahí enfrente de la puerta para no entrar dejar entrar a un diputado tres policías mandó usted señor gerente tremendo ¿verdad? tremendo pero bueno recuérdense que tienen miren lo que decía la diputada es cierto ya oímos eso aquí oímos su famoso estudio de precios el gerente cuando vimos el desastre de eso que construyeron en Palin o sea tiraron dinero que fueron ahí dijo que había un estudio de precios de los alquileres usted lo iba a decir nunca lo mató no existe se inventan cosas ya lo dijo esa mentira ya la vino a decir yo una vez yo no vuelvo a decir tenemos estudios de precios ni los hace tengo que tener cuidado con esas compras presidente pero yo sí quisiera que quedara en acta para que nos manden eso creo que la junta directiva en lugar de estar preocupada por qué van a cenar hoy y quiénes van a mandar a comprar hoy el presidente a la junta directiva creo que estos temas deberían de estar en acta y sí sería bueno que revisáramos las actas a ver si tocan estos temas porque cuantas veces tocan por ejemplo lo que hiciera la diputada Palom seis meses para que atiendan o den una cita un amigo un amigo de Facebook ¿verdad? mire lastimado de la pierna accidente de moto que qué terrible habría que preguntar qué van a hacer con tanto accidente porque es una realidad que sigue creciendo 150 mil motos al año bueno el tema es que tenían que hacerle terapia a la semana siguiente el traumatólogo dice hacerle terapia a la semana siguiente le dan cita para terapia en general yo no sé si esas cosas se discuten en junta directiva uno creo que es lo que debiera discutir en la junta directiva no pensar en qué va a comer si va a ser puyazo romito camarones presidente creo que eso es más importante cómo atendemos mejor cómo conseguimos más y mejores doctores eso es más importante que estar pensando en esas viandas que se va a dar hoy a las cuatro y media de la tarde pues que las tienen escondidas pero en su cocinita bajo llave prohibido ingresar bueno presidente que nos lo pongan ahí gracias si respecto a las inquietudes nos haremos una solicitud por escrito para hacernos bien la parte pertinente de las asesas no sé si 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 podemos continuar con la presentación de los temas que nos han sido cuestionados para poder hacer la presentación de información técnica yo creo que muchos de ustedes aquí tuvieron oportunidad por la vez de ver esa telenovela que es una famosa de Filadera muchos que no vemos telenovelas la vimos porque era tenía atrás mucho de lo que pasa en la vida diaria y cuando el gerente necesitaba de que sus estados financieros pudieran ser aceptados por el resto de la junta directiva yo recuerdo que era el chiste en mi familia es hay de maquillaz los estados financieros y por eso señor licenciado Blamenco presidente de la junta directiva a veces cuando uno escucha a los técnicos ellos vienen ya con esa consigna de hay de maquillaz los términos con que vas a ir nosotros aquí en el congreso tenemos tres responsabilidades bien claras y una de ellas la fiscalización y de lo que yo he visto en estos primeros cuatro años que estuve anteriormente en estos cuatro actuales es que la mayor parte de los informes técnicos que ustedes nos presentan al congreso cuando uno va a la calle no funciona y nosotros fiscalizamos en la calle por eso es que dice el diputado Álvarez que por qué no cierran las puertas porque saben que vamos a ir a encontrar contrario a mucho de eso lo que ustedes nos presentan en papeles yo si soy una diputada que no solo pido la información como lo hizo el presidente aquí sino que también hago mis propias investigaciones y mucho de lo que ahora se pregunta está en el informe de labores de ustedes y a veces no coinciden con sus informes de ustedes también entonces ahí es donde uno dice bueno y entonces qué está pasando aquí qué nos queda pues nosotros nos quedaría seguir investigando haciendo visitas y le vamos a pedir al señor presidente y al señor gerente que así como a veces dice el diputado el diputado Álvarez está la orden de que no vienen o que no entremos los diputados pues que respeten la constitución cuando dice que nosotros tenemos acceso a cualquier institución del estado y también porque si le digo nosotros estamos en el campo y por ejemplo yo sé y me imagino que ustedes también que en maternidad el ICCS en una pulita tienen hasta tres niños porque no hay suficientes cunas para todos que hay momentos en que no hay pañales que muchas veces las enfermeras y los doctores tienen que usar hasta tres veces los equipos desechables lo que usted usa y lo tira ellos tienen que usarlo por lo menos tres veces y si tenemos lamentablemente las personas en Guatemala somos muy miedosas de que deben dar la cara pero si tenemos testimonios de personas que han tenido infecciones precisamente por el uso de todos estos materiales desechables que los tienen que usar dos y tres veces entonces me encantaría escuchar a un técnico pero junto conmigo de la mano en el campo que me explique sus números con lo que está sucediendo en el campo yo así señor presidente con muchísimo gusto y presidente de la comisión le diría que estoy dispuesta a escuchar a estos técnicos pero que nos vengan a decir una retafila de números que ni siquiera nosotros contamos con ellos para hacerle el análisis posterior pues no tiene mucho sentido en cuanto a lo que nosotros queremos saber sobre el Ix y con lo que pues el presidente nos dijo y el gerente también si no no va a aclarar las dudas que nosotros tenemos con respecto a lo que es la decisión de por qué no renovar el contrato de un OPS y además como dice el señor gerente si solo el 20% entonces que más que siempre habla el Ix entonces yo si estoy de acuerdo con el invitado Álvarez señor presidente que se pida copia de las actas de junta directiva donde se discutió las razones por las cuales nosotros ellos tomaron la decisión y tal vez ahí poder nosotros realmente darnos cuenta de lo que pesó para que una cuenta directiva y un gerente tomara la decisión de que dos mil millones de quetzales de ahorro en la compra de medicinas y de servicios no verá lo suficiente gracias presidente muchas gracias señores de Ix muchas gracias a ver el instituto es una institución bien compleja como usted lo sabe si el hotel lo conoce hay situaciones que verdaderamente son preocupantes y no todas no todas llegan a todos los judíos de Dios pero cuando nos enteramos de circunstancias que son precisamente como este se pone se generan las instrucciones para que se tomen las acciones perfectas no es el 100% de las acciones no son todas las unidades y seguramente no es el universo de todos los afiliados porque hay mucha tenemos muy buena gente trabajando en Ix y se les dota de todos los insumos y los recursos financieros para poder ejecutar falta a veces gestión local es muy cierto y estamos recurrentemente insistiendo en la ejecución de los planes de adquisiciones y la ejecución financiera para que no falte ningún insumo y claro que se toma acción a ese sentido por supuesto le hace falta mucho a Ix le hace falta mucho a Ix y hay mucho trabajo por hacer somos una entidad autónoma cuyo principal fuente de financiamiento son los aportes precisamente de los trabajadores y los patronos y estamos comprometidos con resguardar y garantizar precisamente el equilibrio financiero de la institución la institución no solamente es una prestación de salud tenemos la prestación que es sumamente importante que es la previsional ¿cuántas instituciones a lo largo de estos 76 77 años que tiene existir el instituto en la región han tenido que reformular sus políticas en el sistema de pensiones a los trabajadores que aportan hay varios casos el Ix sigue siendo sólido precisamente por las buenas decisiones pero realmente necesitamos el apoyo también que desde el Congreso se pueda generar nosotros todos los años formulamos una solicitud también al Ejecutivo por medio del Ministerio de Finanzas en la formulación presupuestaria de la asignación de recursos el Estado adeuda bastante y estamos seguros y conscientes que poco a poco se va a ir cerrando esa brecha necesitamos esos recursos para poder hacer todas las demás mejoras que están pendientes y creo que es bien oportuno estas yo sé que obviamente venimos porque nos invitan como bien dice porque nos citan pero es oportuno que discutamos también todos estos temas que yo estoy consciente que ustedes lo conocen desde la Comisión de Finanzas el año pasado tuve la oportunidad de dirigirme a los miembros de la Comisión de Finanzas cuando fuimos a hacer el planteamiento de la asignación presupuestaria y el Congreso reaccionó a nuestra solicitud e hizo un incremento en la asignación presupuestaria que se le dio al seguro todavía no es suficiente desde 1986 cuando se reforma la constitución política de la República y se incluye que el Ix debe darles atención a los jubilados del Estado quienes a lo largo de su vida contribuían solo contribuyen con el EMA porque el IBE o sea la previsión está dentro de una misma institución del organismo ejecutivo al momento que pasan de jubilados a ser atendidos por el seguro social nosotros ya no tenemos injerencia en cuanto a la edad en que puedan jubilarse y la cantidad de contribuciones que debieron de haber hecho para tener los beneficios nos pasa mucho con el gremio de magisterio con el gremio de los policías que se jubilan jóvenes y la gran mayoría dependen de medicamentos institucionales para sacar temas de la presión hipertensión arterial es mucho el universo entonces son temas que consumen también recursos del seguro social y que tienen que tener la responsabilidad todos los actores que estamos involucrados en suministrar ese recurso para que podamos seguir prestando los servicios en el sistema tanto de las lesiones como en la prestación de servicios de salud y esa conciencia es la que nos permite a nosotros desde esta plataforma comunicárselas y tratárselas para pedirles también el auxilio porque también necesitamos el apoyo trabajemos juntos y saquemos adelante este gran proyecto que es la seguridad social solo 77 años y hay mucho más por hacer estoy seguro que con las buenas acciones que estamos tomando decisiones en la junta directiva que estamos implementando en la administración y el apoyo del equipo de los señores diputados de los miembros del organismo legislativo vamos a sacar adelante los otros y por supuesto fiscalícenlos por supuesto revisen en qué se gasta cada centavo por favor pídanos la información necesaria que estamos obligados a proveérselas y resolver las dudas que sean porque en eso consiste precisamente la gestión transparente y estamos en pro y en favor de esa salida no dudas que el hospital feliz de Juincla no se ha entregado por parte de quienes están haciendo la construcción muchas gracias ese es otro problema la gestión es a nivel del CDP nosotros no tenemos acceso a los contratos que ha suscrito UNOPS con los ejecutores o proveedores de los servicios entonces la única comunicación que se tiene es a través de la oficina UNOPS y ahí está la gestión la solicitud de las ventilaciones de todas las circunstancias que han no han permitido recepcionar como se corresponde esas unidades de modulación y ponerlas en funcionamiento pero no participan en el proceso de la construcción de hecho a ellos se les delega todo el proceso y ellos son los que gestionan todo el asunto de la diálisis la diálisis es un servicio contratado porque está ahora había entendido no sé si entendí bien que se estaban teniendo unidades propias de administración de esos servicios contratados siguen siendo servicios contratados tengo una respuesta no respondida no respondida que te la respondo bueno bueno no te no te no as inquietudas la institución de la discapacidad y la Gracias. 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 Para coordinar visitas a los centros y tener médicos que nos respondan a las inquietudes a los diputados que nos den. Gracias, doctor Godinez, doctor Rey. Mire, a mí me preocupa muchísimo escucharlo. Sé que lo que usted está diciendo es lo correcto. Pero imagínese que están estudiando, están viendo al futuro. Eso es preocupante, muy preocupante. Claro, un hospital como cualquier empresa e institución debe ir adelante y debe de pensar. Y lo que usted está hablando es lo correcto. La prevención es la base de la salud. Y también, usted lo dijo y coincido con usted en eso, es la investigación. ¿Cómo es posible que Guatemala sea uno de los países con más alto índice de problemas penales? Y en niños, eso de otros países no se da. Y el precio que nosotros pagamos con las medicinas es vergonzoso. Y por eso le decía yo al presidente, el Ixmarca, ese estándar de precio que después nos cobran a nosotros los ciudadanos. Entonces, qué bueno que lo están haciendo. Y ojalá, y le voy a pedir al señor presidente, no ojalá, le pido al señor presidente que le pida a usted por escrito mandarme esos informes. Porque Dios me dio a mí la oportunidad de estar cuatro años más en el Congreso. Y fíjese que estaba pensando seriamente en pedir la comisión de seguridad social. Porque creo que es una comisión que debe de estar, como lo dijo el presidente, de la mano de la institución. Pero también verificando que no como siempre se dice, ah, no es que el que venía atrás no se olvide. Y ahora sí, vamos, 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 vamos a hacer. Y cuando llega el siguiente gobierno nos damos cuenta de que no se hacen las cosas como nos ofrecen. Por eso le digo que yo en los informes técnicos no creo mucho. Pero si usted nos manda a la comisión todo este programa que tiene para darle seguimiento el año entrante. Porque sí coincido con usted en que la previsión y lo familiar es fundamental. Hoy, en este país, aún en lo privado, no hay médicos familiares. Tiene que ir usted al especialista, pero el especialista no ve nada más que su área. Y si tal vez el problema de su enfermedad ya está en otro órgano, no se ve. Entonces sí creo que la línea que usted menciona, doctor, es la correcta. Pero como estamos ya ahorita en un impasse de cambio de gobierno, no sabemos qué va a pasar con los funcionarios del ICCS. Porque esa es otra tristeza. Cuando son buenos, los cambian. Y muchas veces llega gente que tiene que aprender, pero cuando ya saben, se va. Entonces, si usted me puede hacer el favor de mandar a la comisión todos esos planes que me parecen fabulosos. Y que no deben ser solo para escruirla. Deberíamos empezar aquí en Guatemala, que es donde más afiliados tienen. Y donde sus centros, yo quiero felicitarlos por el centro de la zona 7, el de accidentes. Yo he estado ahí en varias oportunidades y mis respetos. No así los de la zona 9, porque da vergüenza, como le digo. Me pasó una rata en frente. Y también el de maternidad. Sé que los guatemaltecos, contrario a lo que dice el Ministerio de Educación, que no tenemos muchos niños que nazcan y por eso no hay escuelas nuevas. Yo sé que el ICCS y el Rúdbel pueden decir lo contrario. Pero entonces tenemos que hacer que las dos, que caminen pues. Y sí, el ahorro es indispensable porque es del sueldo. Y miren que es el 12% de cada afiliado de su sueldo lo que se va a pagar a ustedes. El 12%. Porque el patrón no paga la diferencia para alcanzar ese porcentaje. Y es altísima. Y por eso muchas empresas en Guatemala o deciden cerrar, como está sucediendo en este caso, con la nueva ley que ustedes emitieron, que realmente no se puede. Una empresa pequeña no puede competir. Entonces sí le voy a pedir al doctor y al presidente de la comisión que nos mande esos planes que me parecen fabulosos y ojalá que se lleven a cabo porque, como le digo, siempre que tenemos funcionarios, nos vienen a contar lo que van a hacer, pero no lo que están haciendo. O qué seguimiento le dieron a lo que nosotros sabíamos que estaba funcionando. Gracias, presidente. Gracias. Quisiera, hablando de previsión, primero quisiera ver si el problema de la zona 9 de que puedan tener una peste de razas, si se ha abordado y qué se ha hecho, se piensa hacer para surgirlo. Y luego sobre el asunto de previsión. A mí me ha sorprendido, me ha tocado vivir en diversos países que utilicen y se refieren especialmente a la incidencia de diabetes.